¡Hola Juego amigos! Yo soy Ale y estamos en Mangas y Más. Hoy tenemos un manga de Kamite, está bastante padre. Se llama Las Flores del Mal, este es el tomo 1, muchachos. La verdad es que yo al principio al ver la portada dije, ¡eh! ¡Pero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué manga! ¡Oh! ¡Qué manga! ¡Vamos a ver! Katsuga Takao es un chico apasionado por la literatura. Después de clases encuentra en su salón la ropa deportiva de la chica que le gusta, Nakano Saeki, y la toma sin pensarlo. Pero Sawa Nakamura, una chica poco popular, lo vio todo y Katsuga no quiere ser expuesto, así que ella le propone un contrato. En cuanto vi esto dije, ok, ya pico mi curiosidad, o sea, huele a Skull Days, huele a Skull Days. Aquí está nuestro protagonista que dice presente, ya te lo ponen aquí. Y es como la presentación de ambos, porque ella es Nakamura, es la chica que le propone el contrato. ¡Ah! Él está obsesionado con las lecturas de Baudelaire, de hecho está leyendo Las Flores del Mal. Es un libro de poemas de Baudelaire bastante extraño para ser leído por un chico de secundaria, y más en Japón, que pues no es una literatura común allá. Le gusta la chica más popular del salón, que es Saeki, aquí está, es esta pequeña chavilla, que aparte es acá la mega perfecta, súper inteligente. Esos clichés de princesita de manga y de anime, bueno, ella es Saeki. Luego nos presentan a Nakamura, parece que no es nada inteligente, o que al menos no se interesa por la escuela, ni mucho menos cosas como ser popular y ser buena en las cosas. No, a ella no le importa eso. Y aquí es el momento en donde nuestro querido protagonista se encuentra con la ropa deportiva de la chava que le gusta. Entonces, aquí están, de hecho, y pues obviamente los agarra y se los lleva a su casa. Lo que no sabía es que al día siguiente iban a decir que alguien se robó la ropa de la chava, la chava está súper triste. Entonces, pues el chico empieza a tener como un debray mental medio extraño, de esas veces que ustedes hacen cosas malas o uno hace cosas malas y piensa que todo el mundo lo está viendo y que todo el mundo dice, sí, seguro fuiste tú y ni al caso. Bueno, el chavo empieza a sentir que el mundo lo observa, que todo el mundo ya sabe, que lo tachan de pervertido. Y en ese debray mental que tiene se encuentra con Nakamura, que es la chava más rara del salón, que nadie le habla, que nadie sabe lo que está pensando, ni siquiera el lector sabemos qué está pensando esta niña. Le confiesa, yo te vi agarrando la ropa de esta chava, entonces pues, este, ni modo morro, vamos a hacer un contrato y el otro huye. Bueno, de la chava esta que empieza a manipular al chavito, hasta que la chica le dice, quiero verte para platicar de lo que está pasando en Nakamura. Y también le habla Saekia. Bueno, total que lo empuja y como típico cliché, cae en la parte superior de esta morra y pone todo rojo, ya saben. Y la otra así de, ja, ja, ja. Le pide que escriba sobre lo que sintió. Aquí ponen la flor con el ojo, que es como la parte representativa del libro de Baudelaire que está leyendo él. Le hace que se ponga la ropa deportiva de Saeki y pues se le pone encima. Pero no le hace nada, eso es lo más extraño. O sea, nada más le dice, escribe cómo te sentiste. O sea, ella como que tiene las ganas de impulsarlo a él a que escriba cosas sucias, no sé, algo así. Que al estar tanto con Nakamura se empiezan a volver, no amigos, pero como que empieza a decir, pues es que ella trae algo raro, ¿no? Que él defendió a Nakamura. Saeki dice, ay, qué lindo, la defendió, qué bonito, es una buena persona. En Nakamura le empieza a poner retos como, por ejemplo, usar la ropa deportiva de ella abajo. No sé si odiar a este personaje o decir qué tiene en su cabeza. En cada capítulo vienen como detalles que pone el escritor, el mangaka. Shuzo Oshimi, por ejemplo, el primer capítulo tiene un comentario sobre Baudelaire, lo cual me parece bastante padre porque también es algo cultural. Realmente es un manga que te pica bastante, te pica mucho la curiosidad. Así es que, juego amigos, ya saben, este es el primer tomo de Las Flores del Mal, que también lleva el mismo nombre que el libro de poemas de Baudelaire. Entonces, léanlo, comenten si les gustó, si no les gustó. A mí me está encantando la historia, tengo que saber más de esto, de verdad, wow. Nos vemos a la próxima, chicos. Yo soy Ale y estamos en Mangas y Más. ¡Suscríbete al canal!